Quimbombo que rebala con yuca y ñame Quimbombo que rebala con yuca y ñame Que sabroso el quimbombo, si señor Cocinado con harina, como no Que sabroso el quimbombo, si señor Cocinado con harina, como no Con camarón, si con seco Y con carne de gallina Quimbo que rebala con yuca y ñame Quimbombo que rebala con yuca y ñame Señores, no sé qué pasa Con los pollos de hoy en día Señores, no sé qué pasa Con los pollos de hoy en día Quimbombo que rebala con yuca y ñame Quimbombo que rebala con yuca seca 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 Alambre dulce. Alambre dulce. Mi bombo que rebala a la yuca seca.